El cantante limoneño Wilmer Cambindo El cantante limoneño Wilmer Cambindo El cantante limoneño Wilmer Cambindo Papi, papi, ahora es que faltan tres días Sí, mi vida, lo sé, yo regreso más tarde Mami, ya me voy a la escuela Ya, mija, cuídate Son Carlos, buenos días Gracias por sus llamadas, estimados radioescuchas Sus peticiones serán atendidas a lo largo del programa Que el día de hoy está dedicada a mi pequeña hija Carito Quien pronto estará de cumpleaños Enviamos también un saludo para la señora Mariela Cruz De parte de las niñas y niños pertenecientes al Consejo Cantonal de las Niñas y Adolescentes de la Vida Buenas tardes, mami Buenas tardes, mija Tres grupos de jóvenes, adolescentes, niñas y niñas y niñas están participando en los talleres de comunicación audiovisual Ojos que no ven, línea de frontera 2011 Como resultado de este taller se obtendrán tres cortometrajes completamente producidos y realizados por los chicos y chicas participantes Quienes abordarán con plena libertad los temas de su preocupación ¿Qué pasa con plena libertad los temas de su preocupación de su preocupación de su preocupación de su preocupación? Vale que vaya a descansar, don Carlos Sí, sí, sí Sigue, sigue Manejará con cuidado Inútil, ábreme la puerta ¿Quién me estás escuchando? ¡Levántate! Por lo menos dígnate a cocinarme algo, que tengo hambre Solo lo borracho, nomás me va a ser problema, nomás tú Me tienes harto, mi merienda, te estoy diciendo que no escuchas ¡Que me tienes harto! ¡Que me tienes harto! La única persona que yo quiero aquí es mi hija Un saludo muy especial para mi hija Carito La persona que ocupa este lugar tan especial en mi corazón Estoy muy orgulloso de ti Carito querida En pocos días más será tu cumpleaños Mami, mi papi Hoy tu padre madrugó, mi hija, al trabajo Faltan dos días Sí, mi hija, dos días faltan para tu cumpleaños Así Onda Sur continúa conectando a los ecuatorianos con música, con sabor y con información oportuna y veraz Y ahora queridos amigos me van a permitir compartir con ustedes mi alegría en este día tan especial Porque en un día como hoy, hace 10 años vino al mundo mi bella hija Carolina Gracias preciosa por regalarme tus sonrisas y tu amor Y que este y todos los días que vienen seas muy feliz Este es el mensaje de tu padre que te quiere y te adora Continuamos transmitiendo la mejor música y las noticias de último minuto en su radio Onda Sur Esperamos que disfruten del siguiente tema musical ¡Refíjate! Inútil que te despiertes No te vas a hacer nada Más que desgraciada de los restos Como me desgraciaste a mí la vida Me quedaste embarazada Te caí Yo era feliz siendo soltero Tú me desgraciaste a la vida Tú 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 Gracias por ver el video Carlos, 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 la niña Carlos, buenos días Amigos, disculpen que en ese momento vamos a interrumpir nuestro programa Ese mensaje yo quiero dar para una persona Y sé que en ese momento me estás escuchando Hijita Sé que te has ido en ese momento de casa, por favor Perdóname Sé que lo hiciste por mí Por favor vuelve Te prometo, te prometo, te prometo cambiar Pero por favor vuelve Vuelve por favor Te necesito Te prometo, te prometo, te prometo Te prometo, te prometo, te prometo Te prometo, 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 te prometo Gracias por ver el video.